Muy buenos días mi gente una vez más por aquí Denny con una de sus reflexiones ¿Ser buen padre o ser buen hijo? Esa es la pregunta de hoy ¿Qué ustedes creen sobre esta pregunta señal? ¿Qué es más importante en la vida? ¿Ser buen padre o ser buen hijo? Yo me levanto hoy y estoy navegando en Facebook en lo que me estoy preparando y veo la foto de estas tres actrices cubanas y al momento sabes ¡tum! se me alumbra Tengo contenido para hoy Yo digo ¡Wow! Es increíble mirando la foto así con la cantidad de ejemplos que hay de abandono o como el sistema, la dictadura cubana abandona a actores, músicos, deportistas a cualquiera que ellos hayan utilizado en su juventud que le han chupado su juventud, su espíritu joven el abandono que al final de su vida la dictadura les da ¿no? Digo ¿cómo es posible que estas mujeres todavía estén en Cuba? Es lo que viene a mi cabeza ¿no? Y yo digo ¡Bueno! Puede ser que les guste el sistema Puede ser que les guste el sistema Pero después vengo en la cabeza y me meto en la cabeza y digo ¡No puede ser que les guste el sistema! No puede haber gente que les guste el sistema cubano Yo me reniego a eso Yo me niego a eso Pero Viene esta pregunta Yo estoy seguro Que estas mujeres Cuando tú sabes que las mujeres son así ¿no? Más que lo son Están en Cuba Por mami, por papi, por una abuelita Y aquí es donde viene mi pregunta ¿Qué es más importante? ¿Buen hijo o buen padre? ¿no? Y yo digo ¡A lo mejor ya no se van de Cuba! Porque tienen a mamá en Cuba Tienen a papá Tienen una abuelita en Cuba Pero yo digo ¡Vale la pena sacrificar a tus hijos por tus padres! Porque yo siempre me hago esta pregunta Mi papá tuvo 18, 19, tuvo 20 Vivió el triunfo de la revolución Vio como Cuba se destruyó Y todavía ellos decidieron quedarse a vivir en Cuba Nací yo No hicieron nada por irse del país Me detenían ahí Pasamos el periodo especial del 94 Todavía siguieron viviendo en el país No hicieron nada por salir del país Y darle una vida mejor a sus hijos Pero entonces ahora Yo tengo que quedarme en Cuba A velar por el bienestar de mis padres Y mis hijos ¿Dónde dejo a mis hijos? Yo tengo que arrastrar a mis hijos A no sé qué Si es egoísmo A mi estupidez A mi amor A mis padres A que vivan en un sistema Que tú sabes Que no brinda ningún tipo de oportunidad Para la juventud No brinda ningún tipo de oportunidad Para la juventud Pero tú te tienes que quedar Porque tienes que cuidar de mamá O tienes que cuidar de abuelita Entonces tus hijos Que se jodan La vida es difícil ¿No? La vida es difícil Hay que tomar a veces decisiones Completamente Difíciles 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 Difícilísimas Pero yo creo Que todos somos responsables De nuestra vida De nuestra vida Todos somos responsables De cómo queremos vivir En nuestro futuro Todo Individual Mamá Papá Tú Y tus hijos Pero creo que lo más importante De un ser humano Es la vida Que le va a brindar A su nueva generación ¿Ok? Creo que tu deber Creo yo Mi opinión personal Que el deber De un padre ¿Ok? Es con sus hijos Yo así que Cierro diciendo Que para mí Es mejor Ser Es mejor ser Buen padre Que buen hijo A los papás Hay que cuidarlos Yo entiendo Que hay que cuidarlos Hay que apoyarlos Hay que ayudarlos Y más cuando Lo necesiten ¿No? Pero El bienestar De tus hijos Yo creo que Es peoridad Nos vemos En la próxima señores Comenten ahí ustedes Díganme Que ustedes creen De este tema Bye No 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 Gracias por ver el video.